Bienvenidos Saiyans, hi my supersense, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy me he vestido con la ropa de Goku, me apetece vestirme con la ropa de Son Goku Y hoy os voy a hablar sobre la verdad acerca del DLC 9 y DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 La verdad es que hay gente que está hablando sobre un posible DLC 9, DLC 10 y lo voy a comentar en este vídeo No va a ser muy largo, últimamente me apetece hacer vídeos así sin camarita con el paisaje de Dragon Ball Que disfrutéis del paisaje y del mensaje que os quiero transmitir Y pues bueno chicos, recordad que antes de ver el vídeo tenéis que darle a like, activar la campanita, suscribiros al canal Y estar pendientes porque vamos a hablar en este vídeo sobre el posible DLC 9 y DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Toda la verdad, para que no os engañen acerca de los DLCs y demás Así que mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bien Saiyans, tengo que deciros que muchísimas gracias por el apoyo en los dos últimos vídeos Ha sido realmente brutal, vuestros likes, las visitas, todo ha sido genial La verdad es que volvemos a tomar un buen camino en el canal Y hoy os vengo a hablar sobre el DLC 9 y DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 Y es que hoy cuando me he levantado, bueno, hoy ha sido el día más fuerte Pero cuando me he levantado, vamos a ir haciendo combates mientras os explico esto, vale La gente ha empezado a pasarme vídeos de youtubers en el cual, pues bueno, pues hablaban sobre un posible DLC 9 y DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2, vale Así que os vengo a contar en este vídeo toda la verdad ¿Cuál es la verdad? Pues básicamente, la verdad es la siguiente El único DLC oficial que haya anunciado es el DLC 8 Que contiene a Broly, contiene parte de su contenido en una actualización gratuita y parte en una actualización de pago Broly de Dragon Ball Super estará en ese DLC y será una actualización de pago Mientras que el modo, por ejemplo, el nuevo modo 1 vs 5 será un modo gratuito ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir con esto, quiero transmitir con esto Que el DLC 9 y DLC 10 son especulaciones de la gente O sea, es decir, nadie ha, digamos, anunciado de manera oficial Ni Nanko Bandai, ni los creadores del Dragon Ball Xenoverse 2 No han anunciado de forma oficial un DLC, pues bueno, digamos, 8 de Dragon Ball Lo único que dijeron es que cubrirían, le darían soporte al juego durante un año más Que, bueno, que el año ya sabéis que va a acabar, el DLC va a salir en diciembre Y esto finalizaría la ronda de DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Mensaje para los que no me están entendiendo En un principio ya no van a haber más DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2 Todo lo que estoy viendo va a ser, pues bueno, pues mentira Básicamente mentira Este DLC se va a utilizar para promocionar la película de Dragon Ball Super Y para añadir contenido de la serie de Dragon Ball Super La película de Dragon Ball Super, ya sabéis que es la de Broly Y el contenido de Dragon Ball Super, pues bueno, pues ese Goku Ultra Instinto, Jiren y todo esto, ¿no? Han querido meter dos mapas, el torneo de poder, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues lo veo bien Y luego han promocionado la película de Broly Y aquí va mi opinión Mark, si sacan un DLC 9 y un DLC 10, ¿te lo comprarías? En caso de que lo sacaran, sí Pero voy a... Voy a hacer un matiz aquí No estoy a favor de que saquen más DLCs, ¿vale? Yo creo que por el precio del juego y el pase de temporada Y cuatro DLCs Ha sido un DLC Bueno, un pase de temporada que no ha sido muy caro Porque ha costado 25 euros 25 dólares Y contenía cuatro DLCs de los cuales En total, si sumamos Traen muchísimas misiones secundarias Muchísima historia Y muchísimos personajes Con lo cual es un... Digamos que es una cantidad económica Equilibrada Pero... Pero... Los cuatro DLCs siguientes Y los otros dos más O sea, es decir Si hubiese un DLC 9 y un DLC 10 Ya me parece una cantidad de dinero excesivo Para hacer eso yo ya me plantearía Sacar un videojuego nuevo Sí que es verdad que Nanko Bandai Ha dicho que El DLC 8 Es una realidad Aún quedan más cositas por enseñar ¿Vale? Pero Pero El DLC 9 y DLC 10 Yo creo que no van a llegar a Dragon Ball Xenoverse 2 Porque este va a ser el último DLC En enero entraríamos en un año nuevo Y ya Quedaría Ver un nuevo juego Un nuevo juego Aprovechando el tirón de la película El regreso de la serie Un nuevo juego de Dragon Ball Creo que Debería de acechar ¿No? Para mí ya sabéis que Sería el Dragon Ball Xenoverse 3 Pero Para la gente Que no le gusta Dragon Ball Xenoverse 3 A pesar de De que ha tenido muy buenas críticas Y muy buenas ventas Si no fuese el Dragon Ball Xenoverse 3 Por favor Con un Budokai Tenkaichi Con un Tenkaichi Remasterizado HD Collection Me serviría con trofeos El Budokai Tenkaichi 1, 2 y 3 Pero algo Que saquen algo Que no sea un Fighter Z 2 Ya sabéis que van a alargar Los contenidos del Dragon Ball Fighter Z El DLC de Fighter Z Lo van a alargar Y Sinceramente Para mí es una pena Que se acabe el contenido en Xenoverse 2 Pero creo que no van a sacar Más DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 Eso sería alargar Más de un año La producción de contenido Para este juego Prometieron un año más Con lo cual El año va a terminar Y ya estaría En 2016 salió este juego 2017-2018 Creo que está bien Creo que Creo que es suficiente Y no hay que cargar a la gente Con tantos DLCs Así que Esto es el vídeo Por hoy Espero que os haya Que os haya gustado Los que hayáis participado Ayer en el evento Ya sabéis que habéis conseguido La peluca de Kefla Que bueno Que está muy bien Y pues bueno Os informaré de todas las novedades De Dragon Ball De todos los eventos Pronto jugaremos al Raging Blast A nuevos juegos Esta noche si puedo Estaremos en directo Así que ya sabéis Darle un buen like al vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao chao ¡Suscríbete al canal!